hola qué tal bienvenidos a su canal mundo audio descrito después de esta breve intro podrán disfrutar de nuestro próximo estreno comentarles que todas las películas en audio latino del canal están alojadas en la carpeta de google drive el costo de la suscripción es de 2 dólares en la moneda local de cada país recordarles que tenemos cuentas donde pueden realizar el depósito en perú colombia méxico bolivia y ecuador igualmente les recordamos que aquellas personas que poseen cuentas de paypal pueden hacer el depósito por esa vía para mayor información les dejamos el número telefónico y correo electrónico de contacto en la descripción del vídeo ahora disfruten esta nueva película en audio descripción hasta la próxima miller la mira me encantaría alex que vinieras nosotros no me obligues a sacar de nuevo las fotos de mis hijos ni que fueran tan lindos o prefieres fotos de los hijos de otros pues mi consejo es que se queden en el barco bien solo dime una cosa tenemos más probabilidades de sobrevivir contigo o con la segunda opción lo mira pensativa señorita woods el helicóptero está listo la están esperando una enorme nave espacial blanca se acerca a la tierra la cámara entra a la parte frontal de la nave es un pasillo alargado y oscuro desde ese lugar de la nave se aprecia el planeta tierra a medida que la cámara avanza se encienden luces blancas y rojas expulsa humo blanco de seis ductos superiores se muestra un nivel inferior de la nave donde hay tres depredadores de pie observando una imagen tridimensional de la pirámide generada por una máquina a través de rayos láser rojos la imagen flota en el aire de la nave sale expelida hacia el planeta tierra y hay un punto específico de una luz brillante blanca y celeste más tarde en el barco piper maru todos pongan atención quiero que vengan te dije que se quedaría no resistió mi magnetismo animal ríete miler ríete caballeros mi trabajo es mantenerlos vivos en esta expedición y necesitaré su ayuda ya que no tengo tiempo para capacitarlos pondré tres simples reglas uno nadie va a ningún lugar solo jamás dos todo el mundo debe mantenerse en constante comunicación tres pasarán cosas inesperadas cuando esto suceda nadie intentará ser un héroe ¿quedó claro? sí ¿quedó claro? como el agua ok Rousseff coloca proyectiles en un cargador de pistola en siete expediciones jamás he visto que un arma le salve la vida a alguien no pienso usarla ¿para qué la quieres? ¿sabe lo que dicen del condón? prefiero tenerla y no usarla que necesitarla y... no tenerla me da gusto que se quede en el taller de equipos mecánicos aún de noche del barco piper maru baja alrededor de 12 tractores para hielo en uno de los tractores se encuentra a Alexa y Sebastián ella le pregunta por la tapa de pepsicola que llevan un cordón en el cuello ¿para qué el tapón? ¿qué? ¿para qué es el tapón? ah... es un... valioso hallazgo arqueológico jajaja Sebastián mira la luna llena cuando era niño y vivía en Italia a una luna así de grande la llamaban... la luna del cachatore la luna del cachatore brava ¿qué es? del cazador del cazador jajaja se detienen los tractores cerca de la orilla de una superficie de hielo los expertos descienden de los tractores se acercan a la orilla de la superficie miran hacia un área a un nivel inferior no apaguen los motores entendido acérquense un poco más a North todos visten chaqueta y pantalón térmico Alexa dispara una pistola de bengala en dirección al cielo usa la bengala con el fin de iluminar y que todos puedan observar que hay en la profundidad es una estación de pesca abandonada según la imagen de su satélite señor Weyland la pirámide se localiza justo debajo ella mira a Weyland quien suspira los tractores junto a los expertos y el resto del personal llegan a la estación de pesca avance un poco más avance, avance esta será nuestra base señor Weyland comience la perforación cuanto antes como ordene vamos a empezar muchachos en una de las edificaciones de la estación de pesca en total oscuridad uno de los acompañantes de Miller enciende una bengala de mano se aprecian recipientes metálicos para almacenar químicos canchos de acero que cuelgan del techo sosteniendo redes de pescas algunas estructuras metálicas escaleras todo cubierto por la nieve Miller se separa del resto alumbra con una pequeña linterna avance entre la oscuridad enciende una bengala de mano mientras avanza y observa los alrededores alrededor de las instalaciones Alexa y Sebastián y esto que es esqueletos de ballenas abandonaron la estación en 1904 todo el mundo desapareció de repente fue un gran misterio en esos años alexa alexa dispara una bengala en otro lugar Miller empuja una pesada puerta entra a lo que era la cocina enciende la linterna se detiene en una pequeña área que antecede a la cocina se aprecian lámparas colgando del techo y unas pequeñas ventanas con cristales cubiertas de nieve se acerca pausadamente a una mesa con sillas mira maravillado un juego de té de cerámica y algunos platos todo cubierto de nieve intenta tomar una taza fracturándola enciende su cámara una para National Geographic la cuota es el versículo El arco es el versículo de la escena un beso�